El dominicano pone candado después que les roban. ¿Cómo va a ser? Así es. ¿Cómo va a ser? Un viejo refrán. Sí, un viejo refrán que a mí me gusta mucho. El dominicano toma prevención después que pasan las cosas. Miren, como ustedes sabrán, el 2 de diciembre de 1562, se produjo un terremoto que destruyó donde se había fundado el famoso Santiago Viejo, que hoy está ubicado en la sesión que se llama Jacagua. Allí todavía quedan las ruinas de los hogares. Se dice que ahí se construyeron 30 hogares, que por eso es que viene el nombre de los 30 caballeros. Entonces, allí en ese entonces, creo que, creo no, el 2 de diciembre de esa fecha, se produjo uno de los terremotos más grandes que se ha registrado en la historia de la República Dominicana, que fue de 8.2. El deslizamiento de tierra que hubo allí, tapó todas las casas que hubo ahí. Lo que se pudo recuperar de algunas casas fue porque gente, excavaron con pala, con pico y cosas así, y pudieron, para recobrar algunos objetos materiales. Pero bueno, eso fue en muy poca parte. Miren lo que ha pasado. El director del Centro Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero, perdonando, Danilo, también para el primer centenario de la independencia, en 1944, corrió un gran terremoto allá, en agua, por allá. El mar se invirtió en un maremoto. Se llevó el pueblo de Matancita. El que le siguió a ese terremoto del 2 de diciembre de 1562, fue el terremoto del 1946. 1946. 46, allá en Matancita. Su registro en Samaná. Ah, pero se llevó a nada. Sí, acabó con esa parte de la parte noreste del país, porque ese también fue de 8 puntos. Y a los 3 días se produjo una réplica de 7.6 puntos. Es decir que destruyó, dígame usted, en esa época donde las casas eran de barro, de madera, de yagua, de cana, destruyó, se dice, habla de 100.000 personas muertas. Ya. En 1846, donde había una población que no había una población aquí de un millón. Sí, sí, era muy reducida la población. Era muy reducida. Entonces, hablar en un millón de 100.000 personas, del 10% más o menos, pero ven acá acabó casi con todo. Entonces, hay que hacer un llamado de atención por lo que ha dicho el señor Eugenio Polanco, quien es, quien es el encargado en la UAS de los temas que están asociados a la sismología, quien dijo que en el país se registran, en la República Dominicana se registran anualmente entre 1.000 y 1.200 temblores. Wow. Son temblores que... Leves, pero se sienten. Muy leves, se sienten, pero él aquí también dice en el cuerpo de esta información que salió en un periódico de circulación nacional, que la República Dominicana está vencida, por no decirlo en otros términos. El último fue en 1846. ¿1946? Mil... Sí. 1946. No, déjeme confirmar, porque no quiero... No quiero... Fue en 1946. Correcto, correcto. Entonces, miren, ustedes saben que la isla española tiene 14 puntos por donde pasan fallas geológicas, que es la española norte, Camus, la setentrional, la Guasara, esa yo no sé dónde está, pues bueno, Bonao, Atillo, San Juan, Restauración, Los Pozos de San Juan, Neiva, Enriquillo, y el Cercado, y Güey, y la Trinchera de los Muertos. Yo no sabrán yo dónde queda eso. Wow, ese muerto es muy... Entonces, mira lo que dijo Polanco aquí. Polanco advirtió que por su característica cualquier lugar de la República Dominicana puede ocurrir un terremoto significativo. Esto ha sido producto de todas las réplicas que vienen aconteciendo o que se producen anualmente. Esto es mucho para un país que tiene 14 puntos donde hay fallas geológicas muy profundas. Muy bien que todavía no existe la tecnología, no existe ningún parámetro que te diga a qué hora, en qué día y en qué lugar va a acontecer un terremoto. pero miren lo que pasó en el 2010 en el vecino país. En Haití. Ese fue de 7 puntos y casi 8. Y miren lo que pasó con ese país. Entonces, ¿por qué yo digo todo esto? Porque yo quiero que el pueblo dominicano tome conciencia y es como lo dice el señor Polanco aquí. Hay que tomar conciencia, hay que tomar medidas preventivas, señores, porque uno no sabe. Miren lo que está aconteciendo en 3.000 y 1.200 anuales. Temblores se registran en la República Dominicana. A esto hay que prestarle mucha atención. Ojalá. Eso suceda en 4.000 años, pero en cualquier momento en la República Dominicana puede acontecer una desgracia. No queremos nada malo para nuestro país, que el señor nos proteja, pero hay que tomar las medidas de lugar. ¿Qué usted cree, Ramón? Claro, claro. Indudablemente que aquí, como usted muy bien decía al inicio de su comentario, de que aquí nos gusta buscar candado, poner candado después que nos roban. Así es. Señores, hay muchas cosas que se pueden hacer. Aquí vemos cómo se creó un instituto especializado en asunto sismológico, pero eso no pasó de ahí. No pasó de ahí. Se exigen estándares de calidad, si se quiera, las construcciones de más de equi cantidad de plantas, de pisos. La República Dominicana, muy en especial el Gran Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad de importancia del país ha crecido hacia arriba como querían los urbanistas. ¿Por qué? Porque como iban creciendo las ciudades de manera horizontal, en pocos años, en poco tiempo, pues iba a estar cubierto el país de viviendas y las tierras agrícolas le íbamos a ir perdiendo como se están perdiendo en Moca. Moca ha crecido de manera horizontal, ha crecido mucho, una zona eminentemente agrícola y con una falla muy importante, muy importante. Estuve hace 20 días más o menos para ir por Moca y observé vivienda que se la tragó la tierra. Así es. Se la tragó la tierra. Por los deslizamientos de tierra. Por los deslizamientos, ¿no? Y los movimientos, las réplicas de movimientos. Ya no vive gente, hay vivienda que la gente ha tenido que salir corriendo. Entonces, no vemos, no vemos, señores, el empeño, el proceso educativo del Estado Dominicano, la calidad de las escuelas, de los planteles escolares dominicanos en ocasiones dejan mucho que desear. Y algo a don Ramón. Imagínese usted que ocurra, ni Dios lo quiera, en hora laborable donde los centros educativos están repletos de estudiantes, un sismo en este país. Señores, de 8 puntos. Ay, ni pensar, ni pensar, ni pensar. Mire, don Ramón, hay que decir también que aquí, yo no sé, se ha legislado, pero yo creo que se debe ser mucho más estricto con el término, con el asunto de la construcción. Aquí hay que exigirle a quienes construyen. En Santo Domingo, en esta ciudad de Santo Domingo, a diario se levantan más. Miren, aquí al mes deben levantarse como alguna 20 o 30 torres. Exacto. Entonces, yo me pregunto algunas veces cuando yo paso por el lado de esas construcciones, Dios mío, estará esto vigilado por el Estado, estará esto obedeciendo esta construcción, esta construcción estará obedeciendo algún código de construcción como lo tiene Estados Unidos, ¿tú entiendes? Sí. Y lo tienen otros países. Entonces, yo creo que en esa materia se ha avanzado, pero debemos avanzar más. Mira cómo se sube la gente a X cantidad de nivel y ni se amarra y aquí hay una ley que exige, la ley que tiene que ver con ese asunto de la construcción que debe estar amarrado y aquí la gente se sube hasta un décimo piso y ni se amarra. Mire, Danilo, a propósito de construcciones, en todo el pasado año y parte de este año, observé detenimiento porque transito con mucha frecuencia por esa intersección de la avenida Brown Lincoln con Bolívar, la construcción del nuevo edificio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santa María. Que está terminado ya. Que está terminado y lo inauguraron ya. Ya lo inauguraron. Pero tú sabes qué edificio es este. Un edificio moderno, antisísmico, una estructura de acero, la famada empresa Acero Estrella fue la suplidora. Un terremoto que debería estar anunciándose aquí Acero Estrella. Un terremoto ocurre ahí. ¿Saben qué puede ocurrir? ¿Usted no está de acuerdo? Sí, claro, que se anuncie el amigo Manuel Estrella. Sí, Manuel. Manuel, pero mándanos algo para acá. Pues mire, oye, ocurre un terremoto y usted puede estar seguro que ese edificio se podrán depender en algunas paredes, pero la estructura fue hecha en hierro. Acero. En acero. Oye, la estructura quedará prácticamente intacta. Entonces, así es que se deben construir esa torre de apartamento de la Nacaona. Esa torre de apartamento que se está en el enriqueño en Santo Domingo Oeste. El Enriquillo, la que se edifica ahí en Santiago. Debería ser ese el estándar de calidad que se le exija. Estructura, como dicen, el esqueleto. Hablar un buen dominicano, el esqueleto de acero. Ya la división, usted puede usar chirro, puede usar otro material ligero, como dicen, pero debería ser así. Señores, porque tenemos un gran riesgo en el país por lo que decía Danilo. ¿Eh? Lo que decía Danilo. Aquí los controles son muy mínimos. Muy mínimos. Y no creo que no se supervisa mucho eso. Y mire algo ya, Ramón, para terminar con este tema. Sí, vamos al próximo. Vuelvo y reteros, dominicanos, dominicanas, préstenle mucha atención a este tema, porque este es un tema que debe interesar, que debe no, debe preocuparnos a todos. A todos. No sabemos cuándo, pero hay que estar preparados. Miren cómo hacen los japoneses. Ojalá y nunca necesitarlo, Danilo. Ojalá y nunca ocurra. Ojalá y nunca lo ocurra, pero hay que estar preparados, porque los que saben de eso dicen, coño, el último fue en 1946 y fue de 8.2. Y vino un segundo a los cuatro días de 7.6. Y el vecino ha estado temblando, el vecino Haití. Sí. Entonces, imagínese usted, entonces, miren, lo que quería decir Don Ramón, ya para culminar, el gran riesgo no esté en Santo Domingo. Le digo por qué, porque Santo Domingo es una roca. Sí, sí. Es una roca. Porque el gran riesgo está en la región del Cibao, en la parte norte, en la parte norte y nordeste del país. Ahí es que está el gran riesgo. ¿Por qué? Porque el suelo que está ahí en la región del Cibao es un suelo como una especie, un suelo arcilloso. Arcilloso. Esa es la palabra. Pero hacerle un llamado de atención a todos los dominicanos. Este es un tema que hay que prestarle mucha atención. Vamos a la pausa comercial y regresamos en breve con más.